904 casos confirmados en la República Argentina en la fecha de ayer, 18.319 los casos acumulados totales. El 41% corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 54% de los confirmados en la fecha de ayer a la provincia de Buenos Aires y 3% en el Chaco. 570 las personas fallecidas en la República Argentina por coronavirus hasta la fecha, lo cual genera una tasa de letalidad que desciende a 3,1%. La tasa de mortalidad general en nuestro país es de 12,5 casos por cada millón de habitantes. En el día de hoy el Ministro de Salud de la Nación ha convocado a los expertos para poder seguir analizando en el marco de la decisión de los próximos pasos en este plan estratégico en relación a la pandemia del nuevo coronavirus. Así que hoy por la tarde tendremos reunión de expertos para definir altas, para definir estrategias para optimizar el aislamiento intermedio en un lugar intermedio de los casos confirmados, leves y de los contactos estrechos, cómo se puede fortalecer ese trabajo y la recomendación al Ministro de Salud y posteriormente al Presidente sobre cómo avanzamos desde el punto de vista epidemiológico. Gracias. 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 Gracias.